La importancia del vínculo de la Universidad de Concepción con la Fundación Guayasamín tiene que ver con el acto de generar redes más allá de nuestro país para poder sentir y convencernos de que el arte latinoamericano tiene una densidad y una profundidad que la hemos podido ver graficada en las obras de Olvaldo Guayasamín Creo que es importantísimo lograr destacar el patrimonio cultural que tiene la Fundación ponerlo en servicio de todo el mundo, de toda la comunidad latinoamericana y por qué no del mundo entero donde la gente pueda consultar realmente lo que se tiene tanto en obra precolombina, colonial, como la obra en sí de Guayasamín perteneciente a la Fundación La Universidad de Concepción y la Fundación Guayasamín lo que estamos haciendo es impartiendo cultura a nuestros pueblos que era desde jovencito, tenía muchísima afición con las piezas arqueológicas ecuatorianas y con el arte de la colonia entonces recopiló cientos, miles en realidad de piezas arqueológicas y cientos de obras de la colonia que eran parte de sus colecciones y que ahora nosotros tenemos como meta no solamente difundir la obra de Guayasamín sino también sus colecciones pensando en asesorar a la Fundación y tener personas allá en Quito, trabajar con otras universidades para que ellos realicen el proceso de digitalización armando infraestructura en el lugar comprando escáner, computadores, todos idóneos para la digitalización y trabajar con ellos y desde acá hace como ir supervisando ese proceso e ir organizando porque son procesos que no van a durar un mes, sino años por la cantidad de documentos que ellos poseen La posibilidad de contribuir al rescate, al conocimiento, a la difusión de la obra de Osvaldo Guayasamín y también un promotor del encuentro de los pueblos latinoamericanos a través de su obra y de sus contactos internacionales nos parecen un aporte trascendente desde la Universidad de Concepción al quehacer cultural latinoamericano así que desde esta perspectiva es una de las actividades de mayor relevancia que vamos a desarrollar en el ámbito cultural en los próximos años como una iniciativa que se inicia este 2022 pero que esperamos se prolongue por largo tiempo y es necesario generar estas redes para que la idea de los latinoamericanos y la idea de la cultura como un campo expandido en distintos países se pueda rescatar, se pueda promocionar y se pueda apoyar así como nosotros vamos, ellos vienen y así como las redes que sembró en algún momento Semón Bolívar esperamos poder hacer de la cultura un campo de amistad fraterna de conocimiento y de identidad latinoamericana